¡Hola a todos! Yo soy Ramón, bienvenidos a otro Viernes Rants. La semana pasada hablaba de la consola virtual y las razones del por qué tal vez no ha llegado a Nintendo Switch. Si no han checado ese video, se los voy a dejar por aquí arriba. También mencioné otro par de cosas que le faltan a la consola y luego me quedé pensando, pues realmente le faltan varias. Sobre eso, hace un par de días Nintendo Switch recibió una actualización para su sistema operativo, la 4.0. Con ella, ahora podemos grabar clips de 30 segundos de ciertos juegos, transferir partidas guardadas y perfiles de una consola a otra, pre-comprar y pre-cargar ciertos juegos desde la eShop, nuevos iconos de usuario de Breath of the Wild y de Super Mario Odyssey, y un secretito que Nintendo no anunció, ahora podemos usar audífonos inalámbricos USB de manera nativa. Aunque la consola tiene muchas bondades del lado de hardware como de software, sigue sintiéndose como que no está completa. Así que aquí les van las 8 cosas que siento que le faltan a Nintendo Switch. Voy a enfocarme en funcionalidades de software, cosas que Nintendo puede meter en actualizaciones y que no va a requerir que compremos accesorios extra o una revisión de la consola. Vamos a comenzar con la consola virtual. Aunque tengamos una probadita con los juegos de Neo Geo y los Arcade Archives, pues falta la real. El factor portátil de la consola hace que sea mucho más atractivo jugar estos juegos clásicos en ella. No por nada mucha gente se quejó de que la consola virtual de Super Nintendo solo estuviera en la familia New 3DS y no en los 3DS viejitos. Algo tienen estos juegos que es mucho más cómodo jugarlos en cualquier otra parte menos enfrente de una tele. Y vamos, si Nintendo 3DS casi ni recibe juegos de consola virtual, pues Switch podría como absorber todas esas plataformas, tanto las que están en Wii U como las que están en 3DS y New 3DS y tener todo el catálogo de consola virtual. Es decir, desde el Game Boy hasta el Nintendo 64 o GameCube para jugar Luigi's Mansion. Vamos Nintendo, no pido mucho. Pasemos a la interfaz y cómo interactuamos con ella. Personalmente me encanta la simplicidad y el minimalismo que tiene la interfaz. Al contrario de Wii U y sus burbujas cuadros, se me hace que Nintendo Switch logró un gran diseño y que aparte es muy rápido. Nada de esperar 40 segundos para entrar a los ajustes como en el Wii U, aquí todo carga casi de manera instantánea. Pero lo que tiene de sencilla también lo tiene delimitada. Por ejemplo, no hay manera de acomodar los íconos de los juegos. Siempre se acomodan solitos por orden de uso. 3DS es el que hace esto muy bien dejándonos reorganizar todos los íconos y hacer carpetas y hasta decorarlas. Otra cosa que Nintendo 3DS tiene son los temas. No me gustaría perder lo minimalista de la interfaz de Switch, pero tampoco me molestaría tener un fondito de boost en Halloween como lo tengo en 3DS. Los temas de hecho existen en la interfaz de Switch, nos dejan usar un tema clarito y un tema oscuro. Eso ha estado desde el lanzamiento, pero no se han agregado más y ni siquiera se ha mencionado si vienen. La eShop también mantiene el diseño minimalista, pero aquí sí exageraron mucho. Aunque 100% funcional, se siente muy austera. El Wii U, una de las cosas que hacía bien era la eShop. Estaba decorada, los juegos estaban agrupados por género, por desarrolladores... Toda la experiencia era muy Nintendo. Y en Switch hay un menú a la izquierda y ya. Hay muy poquitos filtros y apenas se agregó una sección para ver cuáles juegos tienen descuento. Siento que después de la eShop de Wii U, esta está como peleada con ese encanto. No debería ser uno o el otro, como con la interfaz principal. Se podría tener una identidad con encanto y aún así ser minimalista y eficaz. ¿Y han notado que no tiene música? Otro aspecto en la que la eShop de Wii U era superior a la de Nintendo Switch. Si salía un juego nuevo, la eShop tenía su tema principal como música de fondo. Si eran épocas navideñas, podíamos disfrutar música como de la temporada. Y si no van a ponerle todo lo demás, pues mínimo que le pongan música. Hablando ya del software como tal, Nintendo Switch es una consola para jugar y punto. Nada malo con eso, pero sus predecesores contaban con un navegador web. Si bien no eran muy amigables, especialmente el de 3DS, es bueno tener opciones y un navegador web dentro de la consola debería estar ahí por mera practicidad. No espero que Switch se convierta en una tablet o que compita con una, porque ni al caso. Tendrá la forma, pero no es la función. Aún así, un navegador es algo básico en un dispositivo con acceso a internet y probablemente sea útil para muchas personas. Otras cosas que también son muy necesitadas, las aplicaciones de streaming. Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, la que ustedes usen. Todas esas tendrían un buen hogar en Switch y probablemente están en camino, pero aún no han llegado. La pantalla es de excelente calidad y de buen tamaño como para ver series o películas en cualquier lugar de tu casa. Eso en modo portátil, pero además está la opción de usarla como medio principal para esos servicios. Por ejemplo, yo uso mi PlayStation para ver Netflix, Crunchyroll y Amazon Prime. Pero si esas apps llegan a Switch, voy a usar Switch para verlas todas. La razón es porque al ver series o películas en el PlayStation, el control se descarga muy rápido. Porque estoy viendo la serie o estoy viendo la película y dejo el control prendido y la pila no le dura casi nada. A cada rato sale la notificación de que se está quedando sin pila, me tengo que parar a conectarlo. Y eso en Switch, pues no pasaría porque los controles le duran siglos. Hablando ya en un sentido más general, Nintendo Switch tiene un sistema online que, pues, cumple su propósito. Pero no me atrevería a decir que es un sistema robusto, lleno de funcionalidades. Independientemente de que el sistema aún no sea de paga, deja mucho que desear. Hasta el Wii U nos permitía añadir amigos con nombres de usuario y Switch nos regresó a los códigos. Sí hay más maneras de agregar amigos como desde Mi Tomo o Super Mario Run. Pero, pues, la gente se agrega en Internet y en Internet se cambian nombres de usuario. Y, pues, en este caso, códigos. Otra cosa es la aplicación. Me encanta la idea de los mini portales donde puedes ver como tus estadísticas o comprar cosas en Splatoon 2. Eso se me hace muy padre. Es un gran valor agregado. Con lo que no estoy de acuerdo es que el invitar amigos a jugar o el chat de voz dependan enteramente de la aplicación. Esto es algo que debería estar integrado dentro de la consola. Perdón, Nintendo, pero esto no es un sistema online digno de 2018. Cuando se empiece a cobrar, la verdad, espero que tenga muchísimas mejoras. Como mencionaba al principio, la actualización 4.0 trajo consigo muchas mejoras. Entre ellas la de transferir datos entre consola y consola. Es decir, las partidas guardadas y los perfiles. Un avance, sí, porque antes no se podía hacer absolutamente nada con esa información. Pero si tu propósito no es transferir tus datos de una consola a otra, entonces, ¿qué haces? Switch aún necesita un sistema de respaldo para las partidas. Ya sea en la nube, como se rumora que se podrá hacer ya que el sistema se vuelva de paga. O por lo menos en la SD Card. Si cuando estaba jugando Zelda Breath of the Wild, en la hora 80 o en la hora 110, si algo le pasaba a la consola, pues perdía todo. Y 80 horas son 80 horas. Contando la vida diaria y el poquito tiempo que se tiene para jugar, es muchísimo tiempo. Es necesario tener un sistema que evite situaciones así. Y por último, algo que me encantaría ver es una integración con My Nintendo. Si no sabes qué es, es el sistema de recompensas de Nintendo que te da monedas por hacer ciertas acciones. Como comprar juegos o entrar a ciertas páginas. Y puedes canjearlas por cosas como descuentos, temas o software. Aquí hay dos situaciones. La primera es que My Nintendo no tiene recompensas notables. Comprar juegos te da monedas de oro, que son como las más altas. Pero las cosas que puedes canjear con ellas son temas de 3DS, descuentos en Wii U o 3DS y fondos para tu celular y tu computadora. Nada específico para Switch aún. La verdad, a estas alturas no vale la pena. Especialmente porque comprar en la eShop de Switch te da más monedas de oro, pero estás pagando un precio mucho más caro que los que están en tiendas físicas por recompensas que, pues, no. La otra cosa es que no está integrada a Switch. Fuera de que puedes registrar tus juegos físicos para que te den monedas de oro, pero te dan muy poquitas a comparación de los digitales. Seguro ya saben hacia dónde voy. Los sistemas de logros no son muy de mi grado, pero tampoco pienso que sean malos. ¿Se imaginan que lograr ciertas cosas en un juego te dé monedas de My Nintendo? Y luego que esas monedas que el juego te dio por terminarlo o por vencer a un boss súper difícil, puedas canjearlas por descuentos en otros juegos? Aparte de que todo se muestre en tu perfil, como con Xbox Live o PSN. Creo que un sistema de logros a la Nintendo podría funcionar muy bien. Dicho todo eso, y aunque sé que no todo se va a cumplir, siento que la consola va por buen camino. Muchas lecciones de Wii, Wii U y 3DS están siendo aplicadas en ella y se nota. Pero todavía le falta mucho para tener una experiencia agradable al 100%, con todas las funcionalidades que esperamos de un aparato del año. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con esta lista? ¿Qué funcionalidad les gustaría que Nintendo implementara en Switch? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video, si les gustó no olviden suscribirse a mi canal, darle a edito arriba y compartirlo en sus redes sociales. Todo eso me ayuda mucho. Si quieren saber más de mí entre video y video me pueden seguir en Facebook y en Twitter, estoy como Mapache Rants. En este último pongo descuentos, avisos de pre-venta y otras cosas por si eso les interesa. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todos los martes y todos los viernes. Nos vemos en el siguiente, bye! ¡Suscríbete al canal!